La casa es cuando es una invitación, es comida por coñazo y es como que es literal lo de la abuela de come, 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 quieres más vaina, quieres agua, quieres algo, o sea, es como que una tensión bien... O sea, eso es así, si te invitan, nos invitó Mostafa. Ajá, Mohamed Este. Mohamed Este, no, pero un amigo de tu papá, un nombre. Firaz. 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 ¿Y el apellido? Coño, no me acuerdo el nombre. No, George Atuan, por así decirlo. George Atuan, un amigo de él. Un amigo de él. Que es como un tío tuyo. Ajá, sí, sí, un tío bien querido. Que te conoce, habla alta también. Hola, coño madre. Ah, coño madre. Ahí está echando vaina en el Instagram. Ah, coño madre, te da billete. Ajá. Carajita, ¿verdad? Carajita buena. Carajita billete. Carajita y dinero. Ajá, entonces él dice, ¿a tu papá cómo se llama? Elías. Elías. Ajá. Pero eso es un nombre... Sí, sí, sí. Sí, sí. Elías, venga, pa' que coma. Sí, no, no, no. Y eso es la locura, comida por coñazo. ¿Tú carajito ibas? Claro. ¿Y tú tienes más hermanos? Una hermana. Ale, mi hermana. ¿Cómo se llama? Alejandra. Alejandra. Sí. ¿Por qué no le pusieron nombre árabe? No, porque viene de Alexandra, de mi abuela. Mi abuela se llama Alexandra, entonces yo me llamo como mi abuelo, Abelardo. ¿Belarda? ¿Belarda? Claro, Belarda, obviamente. Entonces este los invitaba, iban los cuatro. Ajá. Ah, cómo está carajito. Ahí había que llevar una olla, mi mamá tenía que llevar una olla de comida. Ah, porque le decían. No, no le decían, ella tenía que hacerlo. Ella era como que, si llegas con las manos vacías... Está malo. Está malo, está horrible. O sea, y no tiene que ser una olla con comida, sino puede ser también una torta que hiciste o que compraste. Si la hiciste tú, es más arrecho. Claro. Si la compraste era un... Coño, no, no, no. Está bien. Ah, que quisiste flojear. Ajá. Pero una olla con un tabaquito uva, perga, se lucía. Ajá. Qué bueno. No jodas. No jodas. O sea, ya cuando ves que la visita llega y tiene la olla, dice, no jodas. Se prendió. Y ya. Ajá. Total. Y todo el mundo sabe que lo que viene es mortal. No jodas, ajá, mete dientes. Ajá, pero ¿cómo es la dinámica? Ajá, ¿cómo estás? Siéntese. Llegas, llegas, entonces es una reunión, 50 personas. Una casa grande. Ah, no, es que ustedes. No, no, no. Un gentío. Y ese gentío, todo el mundo llega con una olla y una vaina. Una olla y una vaina. Y nunca es que sí, no, somos ocho personas, no. Estoy hablando de esto, es una verbena. Esto es una verbena. Entonces llegas tal, los carajitos jugando ahí entre ellos, los viejos, los señores entre ellos hablando de política, de negocios. Arguile, arguile. Coño, no mucho, ¿viste? Ah, no es de tu zona. Más quizás cigarros, cigarreros. Son cigarreros duros. Son cigarreros duros. Sí, sí. Y las mujeres entre las mujeres. Es bien venezolano, siento yo, como que reunión familiar. ¿Y las ropas? Ropa, sí, camisa viejo, camisa viejo de cuadro. Moda de árabe. Moda de árabe. Metida para adentro. Claro, el que te vende la vaina. Corredita. Sí, moda a un árabe. Ajá, y pantalón. Ajá. Y zapatos, báilame suave, ¿sabes? Los báilame suave, los que son así como colegial, pero bien vestidos. Como de... Que ya estoy viejo y necesito que sea suave. Ajá. Pero antes usaba de suela. Exacto. Cuando estaba más joven usaba yo de suela. Y la que es dueña de la casa, dándose con todo en esa cocina. No sale de la cocina. No jodándose con todo y otras mujeres ayudándola. Es una vaina como que bien... Bueno, claro. Sí, familiar. Sí, familiar. Las mujeres en la cocina, los hombres afuera, no hacen de un coño. Pero no hay gorrito, burka, vaina, nada. No, nada de eso. En la católica, no. En la católica, no. Ah, que son católicos. Sí, sí. Si es musulmán, sí es con el hijab y la vaina. Ay, no es que pueden estar mostrando el tabaquito, ni la orita, ni un coño. Ni el chaguarman ni nada. Ni el chaguarman ni un coño de madre. No, 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 no. Y el ambiente es jodedera. Es jodedera, chalequeo. ¿Cómo es el chalequeo árabe de viejo? Es como de viejo igual, el chalequeo, un papá es un papá en todos lados. Ajá. Pienso yo. Porque lo que tú cuentas de tu papá es como decir, puede ser un papá como mi papá, pero que no habla árabe. Pero que tu papá haga negocio, no confíe. Es chalequeo así, de la jodedera de que, no, que, no, este coño madre le vendió la vaina y tal. Es como ese chalequeo de... Ah, este coño madre vendió toda calculadora. Ajá. Está mal. Es mala. Y chalequeo físico, de como tú luces, tal, de como está vestido aquel. Es como medio bully. Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. La cultura, el árabe. Bueno, es como la de uno. Sí, como la de uno, como la de uno. Es como la de uno. Exacto. Ajá, entonces tú estabas en Valencia, creciste como que en esta familia árabe. Club Sirio, mucho. Ah, de buena. Iba mucho para Club Sirio. O sea, yo no me, yo no iba para otros lados que si, no, no, Club Sirio era lo mío. Y ahí te hablaban en árabe en el Club Sirio. Sí, claro, claro, claro. Y creo que a mí me gusta tipo la jodela y la vaina porque entre árabes es eso, es bullying, tal, esto, como que me burlo de ti, me burlo como luces físicamente, tienes que responder rápido. El árabe es así. Ajá, y cuando tu papá te decía, no confíe a pelarte. En venezolano. Era todos los árabes lo dicen, no solo mi papá, todos los árabes mayores lo dicen. Es como una vaina de, como ellos se juntan entre ellos y el venezolano que conoce él quizás es, no sé, por así decirlo. Bien, flojo, los jodió a alguien. Él los jodió a alguien. No, 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 no flojo, los jodió a alguien y entonces se quedaron con ese carajo que los jodieron. El carajo, ah, no, el empleado mío me robó. No confíe. No, sos uno coño madre. Pero yo soy un árabe, ¿verdad? O sea, yo, yo, todo lo que me está diciendo digo, pero claro, eso. Claro. Obviamente. Pero obviamente, pero este, ¿cómo no? Claro. Sos uno coño madre. Ajá, y tu papá, por ejemplo, ahorita, ¿qué te dice de que tú estás echando chiste, carajita? No, ya, ya él, él se lo vacila. Pero al principio sí era como que coño, velado, habrá mueblería, velado, habrá, habrá. Ah, él quería que tú hablaras, que abrieras una mueblería. O mueblería o algo que tuviera que ver con vender. O sea, no tiene que ser juro mueblería, pero sí era como que, mueblería me la lanzó. Pero si era otra cosa que no fuera mueblería, vente de carro, vente de ferretería, años y va. O sea, cualquier vaina que tú, que coño. Que fueras comerciante, como él. Sí, sí, sí. Y todavía me lo, o sea, todavía como que a veces, mira, velado, y no va a abrir un negocio. Claro, claro. Yo creo que va a estar en algún momento llenando teatros, vaina y todavía, coño. No, 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 pero ya va. No, no, pero yo estoy de acuerdo con tu papá, porque mira lo que tú tienes que hacer para que él sea feliz. Tú igual vas a, no, tú vas a estar llenando teatros en nada. O sea, que te lo decía ahorita, a los 28 años yo estaba, que sí, tratando de perder mi virginidad. No, pero te graduaste de ontología, no seas marico. O sea, igual es arrecho. No, sí, no, pero me gradué a los, este... Eso es más arrecho y todo. O sea, yo preferiría, no, es arrecho. No, 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 no es más arrecho, es igual. Me parece arrecho. Arrecho, arrecho. Me parece arrecho. ¿Cuántos años somos de ontología? Seis. Coyo. Y es una carrera... ¿Que 24 años? No, es ahí. ¿Qué? Difícil. ¿24 años te graduaste? ¿23? No, lo que pasa es que yo estudié un poco de vainas antes porque yo no sabía, o sea, para yo descubrí que quería ser comediante. Bueno, primero se tuvo que morir mi mamá porque mi mamá se hubiese vuelto loca de solo pensar que yo iba a hacer una vaina así. Y, aunque por otro lado feliz, pero primero hubiese sido una muy ladilla, estoy seguro. Nada, yo me gradué de odontólogo para ver como a los 28, porque yo primero estudié economía, después administración, no me gradué de esas vainas, sino que estudié dos años economía, estudié dos años de administración. Un burde loco. Y después le dije a mi papá, y que mira, yo no quiero nada de esto. En la época que, me acuerdo que fue toda una tensa porque, que ahorita para mí es absurdo, yo no le tengo que pedir permiso a nadie, pero en esa época, obvio, vivía con mi papá. Entonces, si yo me quería cambiar de carrera, que es una decisión muy de uno, uno le tiene que pedir permiso a tu papá y si tu papá no te deja, bueno, cuidado y no te quedas estudiando la vaina solo porque tu papá no te dejó. Claro, pida permiso Silvia Patricia, la abuela, a la abuela. No, Silvia Patricia me quiere, yo me fui a Los Ángeles a estudiar inglés. Pida permiso. Cuatro meses, pedí permiso. Ahora ella quiere irse a estudiar francés a París. Coño madre. Me lo quiere sacar la coño madre. Cuidado con los franceses, ya somos coño madre. Me lo quiere sacar la coño madre lejos. Cuidado con Zinadín Zidane. Con diferencias de horario. Ajá. Ella puede estar montando cachos de noche, yo dormido. No me gusta.